Intermedia, él está en posición de anotar, suelta el lanzamiento, el chamuque con un palomón, va imparable, y hasta cómo va a registrar carrera Tommy Ehrman, y los Dodgers se van arriba 3 por 0, con un batacito, un palomón, pero parece línea en el libro, y producida para el chamuque. Y ahí vemos otra vez a los Dodgers anotar carrera, y el béisbol les está dando a ellos, porque ese picheo fue de calidad, y a pulgadas de que fuera out Rizzo en primera, se le fue del guante, y ahora un blooper, y cae perfectamente donde debería de caer, y todo empieza desde el principio, le está dando el béisbol, pero te da el béisbol cuando juegas bien, ¿por qué? Robo de base a tiempo, y base por bola al primer bateador, si siguen poniendo base por bola a los primeros bateadores, les va a seguir pasando esto a los Yankees. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.